los toros juegan limpiamente poder y así nos vamos a la pausa del año nuevo una tremenda victoria de las águilas ciudadanas la segunda de estos playoff y ahí está el hombre sin camisa para todo lo que hablaron lo de la camisa que ella pues sin camisa otra vez así que seis por cinco final y que final frente a los toros ter está aquí en santiago leña